Te quieren, te admiran, te respetan y te valoran Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, Selvira Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, Selvira Te deseamos a ti Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Cumpleaños, Selvira Te deseamos a ti Para los aramios, Selvira feliz Cumpleaños Te deseamos a ti Para los aramios, Selvira feliz Cumpleaños Cumpleaños Queremos que apartes, queremos que apartes Señores, tómenos al amanecer Que ya viene Carapulcra Hay Carapulcra Hoy día hay Carapulcra A las 3 de la mañana Aguadito Aguadito Ya es el dulce y hoy es mi cumpleaños Como una periquita, tú me tardas, prenderé Para ti, Salmira, feliz cumpleaños Ven, targa y batería, de tristeza para mí Todo río lo canta, para mí me lucida Yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano, lleno de alegría ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Hoy día vamos a repartir Carapulgra ¡Ay, Carapulgra, señores! Carapulgra con sopa seca Gracias a nuestro amigo Alex Y la pequeña Estana ¡Ay, ay! ¡Qué rico! ¡Sabroso! ¡Qué rico! ¡Sabroso! Y la mano se ría ¿Dónde está la Cerecina con la chela se ría? ¡Levánteme la mano, levánteme la mano la chica soltera! ¿Dónde está la chica soltera? Ya es el dulce y hoy es cumpleaños Todo río me lo quita Y tú me estás presente ¡Familio Cervantes! ¡Hosquitar! 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 Y pensar que yo te diga Es tristeza para mí Todo río lo canta Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano Brindiendo una alegría ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Salud por aquí para Johnny Cervantes La gana de Cingadalismo Hoy en Guazanaguí Mañana vamos a otro lugar del país Ven a Johnny Cervantes Con cariño Salud por aquí para Johnny Cervantes Amigos, gente chévere Johnny Salud por aquí para Johnny Cervantes Para la familia Cervantes Como a San de cariño Salud, salud caballero Manos arriba, manos arriba Tranquilo, poco loco Vamos con la chanaza arriba Una chanaza arriba Una chanaza arriba, chanaza arriba Vamos con todos nuestros amigos Con toda una linda gente que está disfrutando, señores Tranquilo, que eres sabroso, sabroso ¡Ay, ay, ay! Contigo me he ido de tu lado Nunca te olvides de mi cariño Te llamo de tu lado Y te olvides de mi cariño Que amare y muere sincero Nunca correspondiste Que amare y muere sincero Nunca correspondiste Un saludo a mí Un saludo a mí Empecé a ver a Arlen De parte de su hija Selvira De parte de los canales, amigos Allá en España Con cariño Arlen Salud, salud mami Bendiciones por allá Allá en España ¿Dónde te has nacido? Levántame las chelas arriba ¡Echalas arriba! ¡Echalas arriba! ¡Echalas arriba! ¡Echalas arriba! ¡Echalas arriba! ¡Cada la chica soltera! ¡Cada la chica soltera! ¡Mir advances un grito! No sé si llegó Patifla o Chesby Rene Guilherme y Samar Lourdes Toribio, Toribio, la, 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 la sabe, la sabe, la sabe Bobby Buenas, los Gilberto La manito es arriba Toca la chela arriba, la chela arriba, la chela arriba Chelina Zarría, Cenecina Zarría, Servira Sigo esperando el momento ¿Para qué? Para ver que es cosa muy bella ¿Cómo? El río de que es de netiquita ¿Sí? Para que sin tu amor soy feliz Dice Pasé dando aquel cariño Diciendo que algún día Sea sola para mí Sea sola para mí Pasé la noche sin tu amor Diciendo que algún día Sea sola para mí Sea sola para mí ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vámonos, Gilberto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Para ti, Selmira! ¡Para ti, Selmira! ¡Para ti, Selmira! ¡Armen! ¡Allá en España! ¡Eso! ¡Qué danzador! ¡Y cosita Ronnie! ¡Detergente Ronnie! ¡Cosita Ronnie y Larry somos rurres! ¡Detergente Ronnie! ¡De Saca la Mugre! ¡Qué rico! ¡Qué buena canción! ¡Detergente Ronnie!